Equipo, un nuevo video en Youtube Hoy tenemos un nuevo video jugando el clasificatorio de Imagine Arena Master que es un torneo organizado por Imagine, bueno por la caja, que es un torneo total de 2.100€ en el cual el primero pues creo que consigo unos 1.500€, lo que vais a ver a continuación son los 3 partidos que jugamos en el clasificatorio, no es la final es el clasificatorio para jugar el playoff y bueno yo creo que quedó bastante guapo sobre todo porque nos tocó unos rivales que eran bastante buenos y ahí nos pusimos serios por así decirlo y creo que queda interesante pues las coms sobre todo en español aunque yo no estoy acostumbrado a ello pero creo que ha quedado muy interesante hace tiempo que no ha sido una intro por cierto perdonad por esta cara de vagabundo que llevo sin afectar y con el pedo así pero bueno, espero que disfrutéis del video, muchas gracias por el apoyo que estáis dando los videos pese a que no están siendo de la mejor calidad, sobre todo de que está todo resubido de Twitch pero voy a intentar que eso cambie y poquito más, darle like, suscribiros y nos vemos, bueno nos vemos en el próximo video, también nos hago despedida is comedGeek profligio olvidar tendrás este trabajo otro bank lo que pasa Tengo tiempo, tengo tiempo. A ver, estoy atrás de ahí. Buena. He hecho el full boost. ¿Vis ir a raid? Se va, se va. No va el doble, dale uno. Qué bajo, eh. Me he quedado sin turbo, te la iba a robar. Vaya puto pepo pegado, manito. 115 desde ahí. No iba adentro. Lo había tocado. Lo había tocado, lo había tocado. Vaya puto pepo tú. Tengo medio derecha. Voy yo. Voy yo. Nadie ad. Es una mierda. No tengo mucho boost. Voy yo. Me han robado el de medio. Voy a rotar. Voy otra. Llega él, cuidado. Vale, lo llevo yo. Vale, lo ha tocado. Toco ahí, uno medio, uno medio. Tengo atrás. Estoy más justo ahora. Tiempo, ray. Tengo 20. Voy yo. No tengo más. Nada, simplemente fuerza, lo que sea. Voy yo. Tengo 30 atrás. Tengo 100, tengo 100. ¿Puedes pepo? Mato, no llevo. Te he matado, no. Le pido el boost, le pido el boost. Me dio. Estoy último yo. Quédate en medio, aguante izquierda. Wtf. No sé, no me han entrado. O sea, me han entrado pero mal. Ah, es que le van a exponer ahí. Como que las quitarse con él o algo así, ¿no? He hecho pinch. O sea, iba a hacer pinch con él. O sea, con el suelo pero lo he hecho con él. Me ha petado. He pillado de medio. Se atrás, Paco. Se atrás, Paco. No llego, eh, no llego. Paco una. Vale, tuya, buena. Estoy 40 atrás. Apareció aquí. He fallado. A ver, tengo... No tiene atrás. Te he pillado más. Te va a pasar a ti, eh. Voy yo. Bueno, la he liado. Voy yo, voy yo. Creo que le gano, pero he cortado. Ah, vale. Tengo que aguantar. Tengo que aguantar. Tengo que aguantar. Tengo que aguantar. Me viene a pegar. No tengo boost, eh. Bloqueo. No, tengo. No, tengo. Voy yo. Voy yo, back, directo. Algo arriba. Buena. No lo tengo. No tengo... No tengo ... No creo que yo, eh. Una up. Vale, sepio. Bueno. Voy yo, Ray. Sip, tipo. Llega a mano un poco. Una abracito. Bueno. Ha habido abracito ahí. Había abracito y después... Un poco de carencias de parte de... De carca, la verdad. Ya salió ganando. Bueno, a lo mejor he hecho fake, no sé. Aguanto atrás. Voy yo. Para arriba le he pegado. Buenísimo ampus y yo. Le he pegado, le he pegado. A ver, cubro medio, cubro medio. Ah, puedes ir tú. ¿Qué es el? No tengo ampus. Voy yo. Estoy doce bloqueando medio. ¿Y el boost? ¿Y el boost? Vale, está ahí. No tengo boost. Buenísima. Voy con cero. Puseo medio. Quiero cada bloqueo. Aguanto el primer. Voy a bloquear. Fakeo, fakeo. Está solo Luis. Yo no yo. No entro. Vale, cuidado teco. Aguanto. Cuidado, dale. Vale, vale, vuestra, vuestra. A uno. Aguanto. Estoy cincuenta portería. Estoy derecha. Ah, estoy full. Estoy atraso. Aguanta portería. Bueno, Ray. Puso contigo. Muy peo. Eso es, chaval. Sí, win. Eh, lo voy a poner de sonido ese, eh. El de... Cristo Ronaldo. Cristo Ronaldo. Soy. 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 Qué fuerte. Vale. Vale. Aguanto. Backward. Van dos. Van dos. Vale. Estoy con uno de boost. Estoy ya. Pues tú, pues tú. No tengo boost. Vale. 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 Están los tres aquí, eh. Buenísimo. Estoy atraso full. ¿Puedes? Vale, puse yo. Vale, puse yo. Pa'lante, pa'lante. Intento otra. Yo me dijera yo. Vale, no puedo. Está ahí, eh. Nada, está bien. No me mete, no me mete. Síguela. Estoy atraso full. ¿Medio, Ray? Aguanto último. Otra, otra, sigue, sigue. Sopen, sopen. Vale, tío. Vale. Qué partido más raro, tío. Sí. No se lo esperaba el preflip este medio raro. Cositas, cositas. Se acopó ya. Capó izquierda, va. Acústate. Quien sea. Bueno, pues buena. Vale, le he pegado a Alibán. Va uno ya. Fake. Block. Voy yo. Cristi. Va uno, va uno rápido. Vale, ahora voy a meter. Tío derecha. Tío derecha. Sí. Tío medio, no. Van estar veaos. Esto puedo. Esto puedo yo. No me la doy. Solo la toco, no tengo más. Vale, tú ya le he pegado. Vale, no puedo. Tío medio izquierda. Fake. No tengo push. Pues si tú, tiempo. Un poco de tiempo. Se va, eh. Estoy pidiendo paz último. Está bien. Está ahí, eh. Voy yo. Estoy en medio, Ray. Hago pre-jump. Estoy low, eh. Dale, voy, voy. Está bien. Cuidado, carga. Ahí. Ahí, no le vi. Está bien, está bien. 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 Estoy en medio. Vale, estoy por medio. No tiene a buscar, es open. No tiene a buscar. Ah, es compaso. Voy a seguir a cañón. Yo hago normal. Te la intento bloquear medio. Bueno. Va, Pog. Hago un total de esa yo. Bueno, cuidado que puedo tirar. Está bien, estoy yo. Está bien. ¿Pierda? Mucho tiempo, Ray. Estoy último yo. Vamos pre-jumping. He intentado tirar por debajo, eh. La carca toqueo. Para la pared. No tengo mucho, eh. La llevo, perdón. La llevo, perdón. Está ahí, eh. Está ahí. La va por el medio, creo. Pierro derecha. Sí, pillo el de medio. Has estorbeado a dos. Estoy por medio. Buena. La meto yo. Uy. Andes más. Buen paseo, buen paseo. Joder, tú. Se han ido a la portería. Han dicho, no quiero saber nada. Hemos metido muchas opens, eh. Ya ves. Un equipo agresivo. Ay, mía. Vaya mierda. Venga, dos más. Venga, dos más. Vamos SS. No ha tocado, creo. Vamos SS. No ha tocado para ti. Puedes ir tú, sí. Estoy diciendo, aguantando a otros, tío. No ha empujado. No ha empujado. No ha empujado. No ha empujado. Voy. La tocas. Pigo, 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 pigo. Vale, bueno. Quizás. Voy. Estoy bajando, cuidado. Yo cojo medio derecha. Voy a matar todos los toques. He muerto. Madre mía. Voy a hacer frente. Estoy bajando. Tío arriba derecha. Voy yo. Voy detrás. Tiene mucho tiempo. Voy a hacer 50 solo, ¿vale? Pongo a la izquierda. Voy yo. Dos up. Voy a apretar. Medio. Vale, cuidado. Pigo, 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 pigo. No puedo. Voy yo. Voy yo a la izquierda. Va para arriba. Aguanto derecha. He empujado, Iván. Vale, tío. No, no puedo. Tiene cero, ¿eh? Voy yo. Voy yo. Medio. Tengo una. Va bueno, rápido, rápido, rápido. Voy yo atrás. No puedo hacer nada. Va bueno, va bueno, va bueno. Bueno, voy yo. La ha tocado. ¿Puedes? No puedo, pero no puedo pasar. Voy yo a la izquierda. Voy yo a la izquierda. Bueno. Iván Pepo, supongo. Yo estoy cerca. Mmm, cojo medio derecha. Sí. Voy. Voy. Me ha empujado. Estoy izquierda. Va a tocarla. Aguanto la pared. No tengo más voz. Puse yo. Pillo el de la izquierda. Tengo 40. Pillo el de medio. Me va a matar. Estoy derecha. Ya, 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 ya. No tengo más. Cuidado, le cago un poco, eh. Tienes enfrente. Sí. Tengo el flip. Derecha. Sí, buena. Una ahí. ¿Tienes medio? Sí, Cristina. Bueno. Voy yo. He quedado medio. Estoy bajando. No aguanto. Tío, abajo izquierda. Alta. Toco uno. He empujado a Iván este. Tengo cero yo. Está fallado. Puede matarlo. Cuidado. Cuidado. No aguanto. Una ahí. Va a tirar para la derecha. Cuidado Ray. Cuidado. 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 No tengo mucho boost. Una ahí. Cuidado. Queda atrás. Creo que me van a matar. Tengo el primer toque. Está bloqueado. Mira medio. Queda atrás. Cuidado en Backboard. Cuidado en Portugía. 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 Me van a matar. No, no llego ahí. Una mega lentada viviendo a Portugía. Un baño. Cuidado. Ah, le he pegado. He pegado otro Bombi-Ban. Es Bombi-Ban. Es Bombi-Ban, sí. Me pensaba que él me la paraba. Qué mal. Cuidado. Cuidado en Portugía. Se ha levantado el cartagena. Está en Aquars. ¡Es mi último! Estoy yo. Esto de atrás. Cuidado. Estoy de detrás. Estoy del 9 de boost. Voy yo. No llego a matar al cartagena. Esta es al vial. Iván 0. Me pilló hasta los PADS. Uno muerto. Me voy a matar. Llego a medio. ¿Piedad? Me vienen a petar. No toca el ultimo. No toca el ultimo. He pucado el ultimo. Pues tu. Estoy en medio. Tiempo low. Tengo tiempo rey. Te va 1 ahora. Por encima. Ok, te va. Vale, va y va. La tengo que pasar atrás. Si, me dijera yo. Ha robado el boost. Joder, tío. Tengo 30 en medio. Y yo 20. Van 2, van 2. Chuta alto. No llega. Fuego medio izquierda. No tengo boost. Ahora voy full. Vale, he pillado medio. Vale, pillado izquierda. Me ha pillado el boost. Yo no estoy atrás. Detrás de ti. Estoy en medio. 1 ahí. Vale, no puedo bajar. No tengo mucho boost. Va a girarse, va a llegar el. No tengo boost. Voy a aguantar. Vale, aguanto. Cuidado, me va a ir suelente. Tienes tiempo. Ahí vamos. Uno para uno, a lo mejor no. No va a llegar el, Ray. ¿Puedes tú? Tengo que aguantar. Buenísimo. Estoy medido yo, estoy medido. No llego. Creo que la toca. El Iván no llego ya. Estoy enfrente a uno. Me van a ir a matar. Cuento izquierdo. No llego. Una otra. ¿Puedes? Voy, voy, voy. Pierro de derecha yo. Puede girarte Luis. Aguanto, aguanto. Cerro algo. Pa' ti, Ray. Vale. Estoy medido de tiempo. Me he cagado. Voy a matar. Te he empujado al Carca. Cuidado, va, va, va. Está ahí al Carca. No, no, no. No tengo boost, eh. Aguanto toques. Voy yo. Para abajo. Ahí vas tú. No te va a nadie. Estoy último pillando pads. Estoy low, pero está bien. Voy yo. Para adelante, sin más. Tengo cero. Toco una. Por si acaso. Te paniqueo. Voy yo. ¿A ti? Tengo 20. Voy a hacer fe. Solo la toco y ya está. No tengo más. Toco, doy. Medio, estoy medio. ¿La toca? Ah, lo he intentado. Está bien, era buena. Va a seguir rápido este, ¿no? Sí. Vale. Me ha empujado. Aguanto. Estoy detrás, casi. Lo voy a intentar a pinch. Poco a la derecha. Sigue a la derecha. Sigue a la derecha. Sigue a la derecha. No, no, no. Me ha petado. Tengo 50. ¿Voy yo? Bueno, tengo otra. Tío, el boost de medio. No va nadie, no va nadie. Vale. Voy yo, voy yo. Me lo tomo en casa. Una. De izquierda, va uno. Tienes tiempo, Rally. Tienes tiempo. Hazte la tú. Vale. Estás botando ahora. Bajo. Estoy bajando yo. A uno. Bloc. Tiene el boost. Vale. Tengo 100. Necesito yo. Voy yo. He petado el ultimo. Vale. He pegado, he pegado. Voy yo. Mejo media izquierda. Vale. Es que estaban los tres en portería. No podía acertar. Vale. No, no. Pues no. He fallado. Vale. Vale. Tengo 100 atrás. ¿Una? ¿Todo yo? Estoy atrás tuya, sí. Pago uno. He chocado. No puedo doble. Voy yo. Intento tirar. No tengo boost. Vaya. He intentado. Vale. Intento yo. Me viene a chocar. Esquivo. Me pilla medio derecha. Lo toco medio. No tengo más boost. Va uno rápido. Buenísimo, Rally. Me derecha. Tiro libre. Open. Es open, es open. Bueno. Dame a Rally. ¿Cómo va? Siui. Mr. Ronaldo. Zui. Zui. Tengo baño. Vale izquierdo. Muy normal. Cuidado que sigue rápido, eh. Vale. He petado a carca. Llevo izquierdo de medio. Tengo flip. Tengo 100 atrás tuya. ¿Otra? Lock. Doble. Vale, voy yo. Lleva. Medio. Sigo yo. Intento. Cuarenta. Vale, estoy bajando. No creo que me está viniendo a petar, no sé dónde está. Vale, vale. Me va a matar a mí. Tengo 30. Tengo 100. Me ha apagado, me ha apagado tío. Está ahí, eh. Cuidado. He matado a carca. He matado a carca. No, no, no. Voy yo, eh. No tengo bulls. Vale, voy yo, voy yo. He quedado sin bulls. Vale, no tengo bulls. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Derecha, derecha. Cuidado, empusan todos. No puedo más. Tengo que poner la backborder. Tiene el bulls. Cuidado. Aguanto pan, ahí está bien. Pues tú. Derecha, right. No puedo. Block. Bueno, voy yo. Aguanto medio. Aguanto. Aguanto. Te viene el tecoz. Vale, voy yo. Tuya. A ver si puedo, no. Vale, estoy bajando. Toco una. Voy yo. Voy a metar vez. Bueno. Ha saltado. Voy yo, voy yo primero. Cuidado que caigo aquí. Vale, ray. Bloqueo. Queda de la altura, Luis. Toco. Tuya, Ray. Estoy abajo, estoy abajo. No. Voy yo. Me quedo por medio. Me quedo. A 20. Vale, me acabo yo. Tengo medio izquierdo. Pero va a boost a Karka. Karka tiene cero, eh. Karka no tiene, Karka no tiene. Tiene cero. Soy yo. Zona 4. Fake, fake, fake. Soy yo. He matado uno. Yo he matado uno. Ah, perdón por el bulls, eh. Me quedo, no, no. Me quedo por medio. Qué bueno. Es que te lo he intentado decir con la interacción. No, era buena. Tu he intentado, pero es que tenía miedo solo. Sí, a lo mejor alguno hace un preflip, ya que están a cero o algo, pero... Bueno, bueno. Paso. La toco? Tío, medio derecha. Sí. Otra vez. Otra. Voy, voy, voy. De atrás. Voy a aguantar el primer toque del carcado. Oye, déjala, déjala, déjala. Buenísima. Puseo. Voy a fakear, fakeo, fakeo. No la toco, no la toco. ¿Megui después? No, no, no. Vale, cojo el boost. Ahí va, ahí va, ahí va. Buena. Me pongo medio. Voy yo, voy yo. Ahí tienes tiempo. Ahí te he hecho. Me voy para atrás. Bueno. Siempre primero, te lo juro, por eso... Ahora mismo estoy controlando porque es que siempre que pudo como tirarme la para arriba... Oye, pero como te he dado 30 puntos, si yo me estoy sintiendo realizado este partido... Está haciendo bien destaque. Chill. Te he bajado. Te he pillado el par. Buena. Vale, tengo 100 atrás, tío. ¿Estoy en medio? Creo que es open. Vale. Vale, vale, vale. Te he empujado uno. Vale, vale, vale. Te he quedado medio. 70. Intento medio, otra. Cuidado, me han mandado saturnal. 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 Avion. Te he empujado. Voy yo, voy yo. Te he quedado low en medio, para forzar. Vale, cojo el boost y me voy. Estoy de izquierda. Voy yo. Espero que mantiene el reset. He pegado a carga. Estoy de izquierda yo contigo. Te empujo, te empujo, te empujo. Vale, voy. No tengo boost. Estoy detrás, tío. Voy a forzar, ya está. Medio, medio. Voy a matar. Cuidado, cuidado, no tiene boost. Me da yo, me da yo, está bien. Cuidado los boosts de la derecha, no hay boost. Vale, vale, hago tiempo, hago tiempo, hago tiempo. Ah, está volando. Estoy tercero yo. Estoy detrás de ti, Luis. Vale, voy yo next, voy yo next. Es root one, root one, chavales. Estáis dos para dos. Oh, vale, cuidado. Está en tiempo, tiempo, tiempo. Es que normal que no haga puntos. Estoy mal. Es que... Aguanta el mío. ¿Tú ya? Es open, creo. Sí, estaba open. Open. Nada, de nada, chavales. ¡Hoy se ha mirado! Hostia, carga tilted. No me jodas. Yo he delteado. Bueno, es que yo he fallado el open. Vale, perfecto. Pobre carga. Nos quedamos en el partido, ¿no? 66 puntazos, chavales. Dejadme marcar. Por favor. No, 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 no. Por favor. ¡Siii! ¡Siii! Ahora voy a poner la captura.